Música Les saluda el rector y fundador del Colegio Universitario de Yagualica, Rubén Ramírez Becerra, su servidor. Sean todos bienvenidos nuestros alumnos de nuevo ingreso, de las 14 licenciaturas, las 8 maestrías y el doctorado. Bienvenidos. Este año iniciamos con más de mil alumnos de nuevo ingreso. Esto ha sido gracias al esfuerzo de muchos años de trabajo y de todo el personal que trabaja dentro de nuestra institución. Bueno, agradecemos tu preferencia al elegirnos en esa nueva experiencia y continuar con tu formación profesional. La verdadera educación debe estar al alcance de todos. Por eso el Colegio Universitario de Yagualica puso a tu disposición muchos apoyos para que nadie se quede sin estudiar. El poder agradecer es una oportunidad invaluable que la vida nos ofrece. Por eso, de corazón, mil gracias por formar parte de esta gran familia, la familia Yagualica. Nuevamente, bienvenidos alumnos de nuevo ingreso y nuestros alumnos que se siguen preparando para su vida profesional. Gracias, bienvenidos. Música Música